El 25 de diciembre de 1553, día de Navidad por cierto, muere Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia es uno de los conquistadores del Perú y de Chile. Valdivia vino con, llegó al Perú con Pizarro y con Almagro y participó en la conquista del Perú y luego fue enviado hacia Chile y se convierte en esos años en el líder, el principal jefe de la primera etapa de la difícil conquista de Chile. Allí tuvo que enfrentar, por supuesto, a los valientes mapuches o araucanos que llevaron a cabo una resistencia terrible contra los conquistadores españoles, contra las brutalidades de los conquistadores españoles. Y quien va a ser responsable de la captura, juicio y muerte de Pedro de Valdivia en 1553 va a ser uno de los grandes héroes de los araucanos, Lautaro. Lautaro es el gran héroe, junto con Caupolicán y otros, el gran héroe de los araucanos. Y Lautaro ha sido un muchacho que ha sido capturado y que ha sido entregado a los españoles, ha sido educado un poco por los religiosos, ha sido entregado a los españoles y ha sido paje del propio Valdivia. Y allí, en el contacto con los españoles, Lautaro, que nunca dejó de ser un indígena rebelde, que nunca dejó de pensar en los intereses de su pueblo y la tierra de su pueblo usurpada por los españoles, aprendió todo lo que pudo de los españoles para utilizarlo contra ellos. Aprendió a montar a caballo, aprendió el uso de las armas y se convirtió, cuando se escapó finalmente del poder de los españoles, se convirtió en el organizador de la resistencia de los araucanos, de la lucha de los araucanos y fue capaz de derrotar numerosas veces, en numerosas oportunidades, a los españoles. Y justamente lo que ocurre, y lo que voy a comentar, es que en Tucapel, Lautaro, logra con sus tropas derrotar a un ejército español y los enfrentan, los emboscan, los derrotan y los liquidan prácticamente a todos, los capturan por completo a todos. Y entonces, en ese Valdivia, que viene a unirse con ese ejército y que ha perdido la información acerca de dónde está, acude, ya sea encontrarse con ellos, ya sea rescatarlo, y entonces los araucanos le tienden, los mapuches le tienden otra emboscada. Derrotan otra vez a los españoles, matan prácticamente a todos los españoles y capturan nada más y nada menos que al propio Valdivia, el jefe de los invasores. Valdivia es juzgado por los araucanos, es condenado a muerte y es ejecutado. No sabemos muy bien exactamente cómo se produjo eso. Ercilla, en su famoso poema, La Araucana, nos da una descripción de la muerte de Valdivia, pero uno no sabe hasta qué punto eso es totalmente cierto. Es posible que se parezca a la realidad, pero no hay garantía de que sea exactamente así. Lo que dice Valdivia es que, perdón, lo que dice Ercilla es que cuando Valdivia es capturado, sometido a juicio por los araucanos, acusado de toda una serie de crímenes, Valdivia le promete a los araucanos que les va a devolver sus tierras si lo ponen en libertad. Y Caupolicán incluso empieza a vacilar y entonces un anciano le dice que no caiga en el engaño de los españoles y aprovecha para darle un mazazo en la cabeza con el mazo que usaban los araucanos y le rompe la cabeza a Valdivia y lo mata. Esa es la versión de Ercilla, que no sabemos si es cierto, porque después hubo otra, y además porque no hubo testigo, no hubo ningún español que estuviera allí de testigo. Luego comienzan otras versiones, cada una más elaborada y más sofisticada, entre ellas la de Góngora Malmorejo, un historiador de la conquista de Chile, que dice que lo torturaron, que lo amarraron, que le sacaban tajadas de la carne de los brazos para comérsela en unos rituales, caníbales, etcétera. Todo esto no tiene otro objetivo que el de mostrar a los araucanos exactamente como a unos salvajes, asesinos, comedores de carne humana y para tapar de esa manera los crímenes de los españoles. Porque justamente Valdivia es uno de los conquistadores más criminales, más violentos y más asesinos. Y una de las especialidades de Valdivia en los enfrentamientos con los araucanos ha sido cortar narices y cortar manos. Cada araucano, cada líder araucano que era capturado, le cortaban la nariz, le cortaban las manos derechas. Y hay hasta cartas de Valdivia en las cuales se dirige al rey de España celebrando que ha capturado 200 o 400 araucanos y le ha hecho cortar las manos derechas y la nariz a cada uno de ellos. De tal manera que la diferencia aquí es que los araucanos someten a Valdivia a un juicio de acuerdo a sus normas y le aplican las normas y lo condenan a muerte y lo ejecutan. Y esos araucanos, cosa que no hay que olvidar nunca, estaban luchando por su tierra, estaban luchando por su territorio, luchando por sus derechos y su forma de vida contra unos invasores encabezados por un personaje brutal y asesino como era Pedro de Valdivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!